Música Emanuel Molina es un compositor tucumano, cantautor, que viene de la línea del pop, del rock, de la música experimental y ha integrado numerosos conjuntos. En la actualidad forma parte de nuestro último intento. Vamos a escuchar. Música Recordé las mañanas frente al ventanal, ese río corriendo hacia el mar, tu mirada y el dios. Música Fue ayer quizás tan presente en la estación San Juan, la autopista cruza la ciudad y las noches por paseo color. Música Caminar y descubrir que en cada lugar tan presente como siempre estás y es tan bueno sentir. Música Caminar y descubrir que en cada lugar tan presente como siempre estás y es tan bueno sentir. Música 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 Me desperté y te miré entre los dos no hay nada. Música Por la ventana, por la ventana, se filtra el sol, el aire del lugar y alguna ausencia. Música Lo que de mí sabes, lo que no conoces, lo que fingí también, ya no importa nada. Música 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 Música